... Ah bueno, claro Que en tormenta puedo dormir antes Para quitar la tormenta, supongo No sé Se me había olvidado No sé si 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 me había olvidado No sé si, no, si... Sí que se tue Sí que me había olvidado El dejaré Que en tu difficile Bueno, pues Caerán. Caerán en combate. Dejémoslo ahí. Una vez alejados. ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí ya está. Han trabajado los dos. ¡Suscríbete! ¿Cómo? 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 Ok. Lo va a pillar todo el... Voy a subir uno de nivel. Bueno, voy a subir los dos de nivel. Porque creo que tengo carbón suficiente. Como para hacerlo, la verdad. Voy a subir uno de los dos. Voy a subir uno de los dos. Solo les voy a dar... De hecho, ¿qué hago? Lo más oportuno sería darle de su propia tal. No soy el mal listo. Si tienen zanahorias o patatas, ya tengo la mitad del trabajo hecho. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Ay, Dios, te lo juro, estoy que me muero, ¿eh? Estoy que me puto muero, tío. Me duele todo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.